de las audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia porque oír despierta conciencia y esa busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida como cada semana a este su espacio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. El día de hoy estaremos abordando por qué problematizar el binomio natural del derecho de las audiencias y de la libertad de expresión. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a lo largo de este espacio y si ustedes también están escuchando esto en una retransmisión a través de nuestro correo electrónico audienciasre.gob.mx Mi nombre es Natalia Luna y como cada miércoles será un placer acompañar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las Audiencias de Radio Educación. Hola Ana Cecilia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy buenas tardes y también es un placer para mí hablar contigo, con nuestros invitados e invitadas y también escuchar a nuestras audiencias. Y si me permites de una vez le contestamos el comentario a Gerson, a Víctor, a don Víctor. Bueno, pues siempre es un gusto escucharlo, no tiene que agradecer nuestro tiempo y bueno, es una opinión de otras opiniones. Entonces, entendemos que Radio Educación es muy respetuoso de la libertad, justamente de la libertad de expresión. Y a Mieri Pesado le agradecemos su comentario, aunque no es injerencia de esta defensoría, pelear, digamos, o dar la pelea por qué se escucha en las secretarías de Estado. Pero es muy buena su idea de que se escuche música instrumental en las secretarías de gobierno, en las salas de espera, etc. Entonces, bueno, haremos lo que podamos hasta ahí. Y queremos también aprovechar este espacio para invitarles nuevamente a escuchar, descargar y comentar cada uno de los nueve programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Y les podemos remitir de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría. Si nos escriben al correo audienciasre.cultura.gov.mx y pueden descargar también, bajo demanda, los capítulos en radioeducacion.edu.mx, diagonal podcast, guión medio, cursos, guión medio, audiencias. Ana Cecilia, hoy tendremos de invitado al doctor Jerónimo Repol, que es académico e investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, entre muchas otras cosas más. No sé si quieras dar una breve introducción a lo que estaremos abordando en este espacio. Bueno, sí, y además aprovechar para decir que parte de este curso y publicación que acabas de comentar, le toca al doctor Jerónimo Repol, también él participó, entonces nos da doble gusto tenerlo en casa. La AMDA, bueno, voy a poner en contexto rápidamente nuestro tema, que es muy interesante en mi opinión, porque tiene muchas aristas, no es un tema que pueda nada más expresarse en blanco y negro, aunque los polos, digamos, que están provocando la tensión en la cual se da este tema, sí quisieran que hubiera expresiones en blanco y negro. Pero la AMDA, la Asociación Americana de Defensorías de las Audiencias, se vio obligada, digamos que, vio obligada hace unos pocos días, y también la MEDI, por supuesto, a promulgar un pronunciamiento increíble que dice que garantizar los derechos de las audiencias, fíjate, ahí está el nodo, me parece, no atenta contra la libertad de expresión. ¿Cómo puede ser? Pues claro que no, no, es una casi obviedad, pero no es tan sencillo. A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en favor de los derechos de televidentes y radioescuchas, es decir, de los participantes de la radiodifusión, que es de interés público en este país, y como consecuencia, ¿no?, a raíz de esto, como consecuencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, hace varios días que está empujando una campaña en la cual se lanzan en contra de las defensorías de las audiencias, de la ética periodística más elemental, que es, déjame dejarlo en ese término, de los derechos de las audiencias, mintiendo como si ellos en realidad estuvieran defendiendo los derechos de las audiencias, específicamente la libertad de expresión, y más aún no con poca malicia, digo yo, aprovechando este contexto, pues aceptante, poco aceptante, de la crítica mediática en general por parte del gobierno, ahí está también una parte importante para desentrañar, dicen que las y los defensores de las audiencias son colocadas o colocados por el gobierno, no creo que a mí me colocaran bajo ninguna circunstancia, pero todo tiene sus matices y resulta tan complejo, cuando en el centro están los temas de derechos humanos, que son los derechos de las audiencias, no son otra cosa que derechos humanos, por un lado, y órganos de poder en la sociedad, que son lo que son los medios de comunicación y, bueno, el gobierno, y desde luego una cámara fuerte de industrias de una empresa. Entonces, doctor Jerónimo Arbol, con gran gusto te saludamos. Si no están las defensorías, déjame disparar de una vez una pregunta, porque sé que la vas a explicar con varios matices. Si no están las defensorías atentando contra la libertad de expresión, pues en tu experiencia y saber cuáles son los hilos que podemos ver con cierta pericia en esta materia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana Cecilia, Natalia, Alma también está, Mario por ahí. Digamos, sé que tenemos poco tiempo y voy a tratar de ir al nudo, digamos, de la cuestión. Estuve revisando, digamos, a partir de la conferencia de prensa de la CIR, donde coloca tres argumentos fundamentales en torno a la sentencia de la primera sala, ¿no? Todavía falta el pleno, pero, digamos, hay una recomendación a favor de quienes se ampararon. Se ampararon a favor de las defensorías y de los derechos de las audiencias, pero la CIR, la Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión, ¿no? Que nuclea a las televisoras y radiodifusoras comerciales, abogan por la libertad de expresión con, en el contexto en el que estamos viviendo, yo diría, con mucha mala puntería, con metáforas bélicas, ¿no? Que hay un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Derecho humano fundamental también, y hay una, por tanto, un ataque a los medios de comunicación que son, según ellos, los garantes de la libertad de expresión. Pero se olvidan de una partecita, justamente el derecho humano de las audiencias, ¿no? A la libertad de expresión y al acceso a la información. Esta tensión, como estaban planteando de antemano, remite a, en el ámbito de la CIR, a dos argumentos complementarios. El argumento político, ¿no? Si ustedes leen, digamos, o revisan qué es lo que dijo la CIR, bueno, se plantea que hay un alineamiento político de México con Cuba, China, Corea del Norte, Venezuela, ¿sí? Como los únicos países que restringen la libertad de expresión, en este mismo sentido, condicionando los contenidos. Bueno, de entrada de eso, valdría la pena discutirlo. Y al mismo tiempo, esgrimen un argumento fáctico, práctico, que es el desconocimiento de la Corte en función de desconocer los procesos de producción de los medios de comunicación y lo ridículo, dice el presidente de la Cámara, ¿no? De la CIR, de plantear la posibilidad de discernir entre información y opinión. Y la opinión de quienes presentan la información a las noticias. Ese es el enganeaje de la CIR. Por el otro lado, está la sentencia, y quisiera subrayar eso. La sentencia es extraordinariamente pedagógica. Y voy a subrayar dos o tres, digamos, la arquitectura legal con la que da lugar al amparo y da razón a quienes ampararon, está basado en una arquitectura jurídica que privilegia, digamos, el lugar que le ocupa el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al IFETEL, para normar sobre los derechos de las audiencias, los códigos de ética y las defensorías. Y al mismo tiempo, el principio constitucional que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está normando. Pero voy a ir a un fondo que está, más allá del plano jurídico, al razonamiento que está en la sentencia y que, insisto, resulta pedagógico. Primero, hay un reconocimiento de la simetría del poder en el ejercicio de la libertad de expresión que tienen los medios, y han tenido históricamente los medios comerciales en México, respecto de sus audiencias. Que es algo que están tratando de defender, el privilegio de establecer el frame en los marcos con los cuales interpretar lo que acontece en la vida pública del país y al mismo tiempo establecer sobre aquello que vale la pena discutir. Estos elementos que desde la academia se han documentado sistemáticamente, nos dicen sobre qué pensar y cómo pensar, lo subraya, digamos, la sentencia de la Corte, subrayando que los medios son, fundamentalmente, además de ser medios de servicio público, y de ser, en cierta medida, proveedores de información plural que alimente la discusión pública sobre los asuntos de interés común, son también empresas, y empresas con intereses claramente definidos, y que por tanto dejar, como planteaba el decreto presidencial que abrogó, digamos, esta parte, ¿no?, que le quitó los dientes al Instituto Federal de Telecomunicaciones, respecto de cómo regular y proteger los derechos de las audiencias, y por tanto sancionar a los medios si no cumplen con ello, subrayando justamente que el decreto que, digamos, ahora está en cuestión y por tanto se le pide al Congreso que se derogue, establece con claridad que los medios tienen intereses predeterminados, intereses de grupo, de interés, y que esos intereses, por tanto, si le permiten, como estaba establecido en el decreto vigente, a los concesionarios de radio y televisión establecer sus propios códigos de ética y definir quiénes van a ser sus defensores, establece un principio de merma de los derechos humanos de las audiencias a la información, respecto de qué ellos establecerían y qué es lo que están pidiendo, ¿no? El presidente de la CIR dijo, actuales palabras, cualquier norma que pretenda regular a los medios de comunicación es un acto de censura contra la libertad de expresión. Justamente esto es lo que pedagógicamente la sentencia documenta y nos dice, bueno, por supuesto que la censura es contraria a la libertad de expresión, pero lo que hacen los medios, favoreciendo determinados intereses por sobre los intereses generales, también atendan contra la libertad de expresión. Y ahí es donde priman los derechos de las audiencias y por tanto el reclamo para que volvamos al paso previo al decreto, que era lo que normó el Instituto Federal Electoral, con los lineamientos para los derechos de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones, y a partir de ahí, digamos, situar una discusión que, como ustedes planteaban, parece aparentemente poner en contradicción los derechos de la audiencia con el derecho a la libertad de expresión, cuando en realidad se está protegiendo la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias en todo momento, y por tanto abogando también, porque este marco regulatorio favorezca los procesos de democratización del país y no al contrario, como sitúa la CIR. Bueno, nada, hice una tesis ahí, pero, digamos, eso es lo que está en contradicción en estas dos narrativas, la jurídica establecida por la Suprema Corte y esta argumentación que es de orden estrictamente político, argumentando en favor de la libertad de expresión, cuando en realidad están argumentando en torno a la libertad de empresa y en función de intereses particulares, no de la sociedad en su conjunto. No sé si Natalia, ¿vas tú o sigo? Discúlpenme, la frase de esta pandemia de mi internet se me fue, sigue aplicando para estas condiciones de grabación, pero sí, sí, doctor Repol, yo estaba preguntando entonces en este contexto que nos explicaba, ¿cómo y por qué puede la CIR falsear la ética periodística elemental? Es decir, en esta conferencia decían que había que distinguir entonces que cómo era posible tener que explicar un locutor, en este caso, entre la opinión, la publicidad y la información, derechos de nuestras audiencias que hemos estado repitiendo. Sí, entiendo la pregunta de Natalia y la recupero, aunque no termino de cerrarla por estas fallas de internet. Creo que ahí hay un elemento fundamental. Yo subrayaría lo siguiente, ¿por qué le interesa tanto que esta separación explícita, evidente, nominal, entre información y opinión de quien presenta la información queda explícita durante las emisiones radiofónicas y televisivas? Porque durante mucho tiempo, durante toda su existencia podríamos decir, la televisión y la radio, al presentar la información, amagaron, ¿no? O se escudaron en un criterio de presentación objetiva de la información. Y nosotros sabemos que la información se construye y se construye privilegiando determinadas voces sobre otras, estableciendo un punto de vista sobre los demás. Y eso también incide en el derecho a la información. Saber que lo que nos están presentando no solo es información, sino también la opinión de quien presenta la información. Eso entraña dificultades, por supuesto. Eso es entraña, digamos, dificultades prácticas. Definir con precisión, cuando uno está presentando una noticia, si está estableciendo, digamos, también un criterio de opinión. Sí, pero es algo que tienen que resolver prácticamente, no es una cuestión de que no se pueda hacer. Con eso se abate el criterio o la opinión de la CIR respecto de que es una norma ridícula la de distinguir información de opinión e información-opinión de publicidad. ¿Por qué? Porque muchos de los contenidos que presentan los medios comerciales han estado permeados por una lógica publicitaria del product placement, ¿no? De incorporar publicidad sin nombrarla como publicidad. Eso ha sido también perverso por parte de los medios. Y eso es lo que tú estás estableciendo como, digamos, la, vamos a decirlo así, carencia ética en el planteamiento de la CIR. Es decir, nos están contando una parte de la historia que es yo me siento agredido como medio de comunicación que estoy al servicio de ustedes, audiencia, ciudadanos, a los cuales sirvo con la libertad de expresión ejercida por mis comunicadores, periodistas, conductores, etc. Pero lo que nos dicen es que sus periodistas y conductores han ejercido, digamos, un desequilibrado ejercicio de poder a la hora de establecer sobre qué nos informan y cómo nos informan. Lo que en las teorías de comunicación se llaman las teorías de agenda y las teorías del framing. Y eso, sobre todo el framing, el establecimiento de los marcos a través de los cuales interpretamos o nos dicen cómo interpretar la información, hacen que, digamos, la distinción entre información y opinión sean extraordinariamente importantes como un derecho de las audiencias, un derecho humano de las audiencias al acceso a la información. Saber que quien está presentando está opinando también y nos está diciendo cómo debemos pensar. Eso no lo dice la CIR. Lo que no dice la sentencia y tampoco dice la CIR es que se limite la posibilidad de opinar por parte de los medios. Lo que se les está pidiendo es que cuando opinen, digan que están opinando. ¿Sí? No que no opinen. Y ahí nuevamente vamos a la respuesta de la pregunta específica que está planteando Natalia. Por supuesto que están omitiendo, digamos, adrede, están enmarcando lo que dice la sentencia. Justamente es lo que le pedimos. Que no solo opinen, sino que informen. Lo que hicieron en la conferencia de prensa fue opinar. Y al opinar, presentaron determinados elementos de lo que plantea la sentencia y omitieron muchos otros. Por ejemplo, el alto grado de concentración que el sistema mediático comercial tiene en este país y que limita la libertad de expresión. Si como ellos dicen, van a recurrir a la Corte Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encontrarán con sentencias contrarias a lo que están defendiendo. Justamente porque lo que sostiene la jurisprudencia en materia de libertad de expresión es la defensa de los derechos humanos de las audiencias y a la posibilidad de enfrentarse a un sistema de medios desconcentrado, no como el que tenemos en este momento. Y ahí podríamos abrir otra discusión mucho más amplia. Déjame, Jerónimo, dar algunas pequeñas postales de la historia de los medios de radiodifusión en México para lanzarte la pregunta final de qué deben saber. O sea, las audiencias que llegan a esta discusión y que oyen, por un lado, lo de la CIRT y por un lado, lo de los defensores y defensoras de las audiencias, qué deben tener muy claro. Pero la primera postal es que la historia de los medios de radiodifusión, es decir, la tele y la radio en México, se construyó no de manera pública, es decir, no se construyó de parte del gobierno, sino que la construyen empresarios privados que invierten mucho de su dinero en sus medios. Esto no tiene nada de malo, ¿eh? Simplemente así es. Y entonces, desde luego, quieren proteger el negocio de la familia, tal cual. Son pocos, les cuesta mucho trabajo y cada vez más, es decir, el contexto de hoy es cada vez más les cuesta, por ejemplo, la radio, pues no se escucha tal cual como antes. No es el negociote que era antes y, sin embargo, cuesta, ¿no? Entonces, es un negocio que está en entredicho, como muchos negocios, y es un negocio que atraviesa por un espacio de interés público nombrado en la Constitución desde 2014, que es Interés Público, el espacio de la radiodifusión, es decir, que por ahí tienen que atravesar los intereses del público, es decir, de nosotros. Otra viñeta que me parece importante es que siempre ha estado, ha habido una cierta alianza guiño y coqueteo entre los medios de esta gama, digamos, estos medios comerciales, siempre hay excepciones, ojo, en dos lados, y los gobiernos en duran, ¿por qué? Pues porque se ponen unos a otros, así de fácil, porque los intereses fuertes corren por ahí, políticos o financieros, tal cual. Me parece que estoy achatando un poco las aristas, pero hay que tomarlo en cuenta, y cuando no están los intereses esos alineados, digamos, se tiran unos a otros, tan sencillo como es. Cuando aparece una suerte de terceros, y no estoy tratando de ser los buenos de la película, pero cuando aparecen unos terceros ahí, como que estorban, como que no sé para qué sirven, porque tampoco están defendiendo un poderzote, aparentemente, pero que sí debiera ser, que son las audiencias, ¿no? Las audiencias que solo se comunican encantadas de la vida, porque adoran o no adoran, o adoran o odian lo que se está programando, etcétera, pues como que no les parece a ninguno de los dos, pero sobre todo, a algunos les estorban, y a otros incluso les pueden convenir, porque la ética al final de cuentas, luego siempre puede ser muy conveniente. Hasta ahí, déjame dejar las postales, porque es breve como para una conversación tan de fondo, pero, por lo pronto, ¿tú qué le dirías a nuestras audiencias, en este disque conflicto, en qué deben de poner atención, algo muy sencillamente hablando? Sí, yo diría, una primera cosa que deberían prestar atención, en esta aparente pelea entre dos, derechos fundamentales, derechos de las audiencias y libertad de expresión, la libertad de expresión es un derecho de las audiencias, no el único derecho de las audiencias, quizás uno de los más relevantes, y entre la pelea entre gobierno y CIR no es tal, porque aquí lo que se está dirimiendo es una pelea entre una arquitectura legal que dotó y que dio lugar, a partir de la reforma constitucional de 2013, en México del artículo 167, de autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esa autonomía permite garantizar justamente que los marcos regulatorios de los medios de comunicación no están dictados por el gobierno, sino por un tercero que procura los derechos de las audiencias y no los derechos o los intereses del gobierno o los intereses de las empresas mediáticas. Y eso es fundamental para entender justo lo que la CIR está planteando de manera indiferenciada cuando habla de gobierno y Estado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo del Estado mexicano que regula y opera la regulación en torno a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Por tanto, no es un órgano gubernamental ni está defendiendo los derechos de un gobierno a la usanza de Cuba, China o Corea del Norte. Justamente eso es lo que se ganó en 2014 y que con el decreto de 2015 se produjo una contrarreforma. Lo que está aconteciendo aquí, en este momento, es que la Suprema Corte ha decidido a favor de un amparo que protege los derechos de las audiencias, entre los cuales está la libertad de expresión. Por tanto, lo que yo le diría al Radio Escucha en este momento es que lo más significativo es que la Suprema Corte ha fallado a favor del ciudadano y no a favor de los intereses de un grupo privilegiado de actores políticos y económicos como son los medios de comunicación comerciales en este y en cualquier otro país. Y como tú decías, no es que no tengan derecho a esgrimir sus propios intereses y a defenderlos, pero que no lo hagan en torno a un concepto como el de la libertad de expresión que en realidad los rebasa con creces. Y por eso me parece que es saludable la decisión de la Suprema Corte que no hace otra cosa que validar una reforma constitucional que dio lugar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al ejercicio o a la posibilidad de ejercer el derecho de las audiencias como no lo habíamos tenido en la historia de este país. Eso es lo que hay que defender y desde el lado del Radio Escucha Audiencia Ciudadana creo que es una muy buena noticia. Yo lo que animaría es que en el programa, en la página de la Defensoría, pudieran incorporar el link de la sentencia, el link que lleva los lineamientos de las audiencias a las cuales hace referencia la sentencia y al decreto y a la ley. Todo eso en conjunto permitiría reconstruir con más calma este proceso que se ha evidentemente politizado y se ha vuelto sumamente superficial, manoseando un concepto como el de la libertad de expresión que en la palabra y en la voz de la CIR no es más que una pantalla para no hablar de la defensa de los intereses empresariales y demás de un grupo de empresarios que son los que sustentan el sistema de medios comerciales en el país. Lo que hizo la Suprema Corte es defender los derechos de la ciudadanía y dar lugar al espíritu de la reforma constitucional y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013 y 2014. Creo que son muy buenas noticias. Doctor, pues nos quedamos con esas buenas noticias y con tu sugerencia la vamos a concretar y hacer realidad. Es una buena noticia esto para las audiencias en un contexto difícil de comprender y fácilmente de falsear o de hacerlo como cortinas de humo para otros intereses. Eso sería como una suerte de resumen del mensaje de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si Natalia está con posibilidad. Aquí estoy con ustedes, sí. Gracias nada más recordarle a nuestras audiencias que el doctor Jerónimo Repol es académico e investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Nosotros nos despedimos, nos encontramos aquí el próximo miércoles a las 17 horas y estuvimos con ustedes Maricarmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma. El Espacio de Radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. No lo esperemos a mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista. Cero discriminación, diversidad e inclusión. Claridad, buena señal. Acceso a todos igual. Adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. No vamos mal motivo de mi cadencia Los derechos de las audiencias y de la defensoría Hacerlos valer cada día Motivo de mi cadencia Los derechos de las audiencias y de la defensoría Hacerlos valer cada día Defensoría de las audiencias de Radio Educación Estamos al aire para escucharte Gracias por ver el video.